Una grave situación reveló el fiscal de Asinor Central durante su reciente visita a Ocaña. Según el directivo sindical, en este municipio hay docentes que están siendo objeto de extorsiones con el agravante de que hay temor de denunciar. Ustedes desconocen, pero sabemos de muchos compañeros que vienen siendo extorsionados, han denunciado ante el GAULA y de verdad no hay una solución frente al tema. Muchos compañeros están callados, asustados y porque los están amenazando, los están extorsionando y no se atreven a denunciar. Oriel Sotorrado hizo el llamado en favor de los docentes que están en esta situación para que se tomen medidas preventivas para evitar que los maestros sean objeto de los delincuentes. Que no han querido hacer públicamente estas amenazas por la misma situación en que se encuentran sus familiares y el mismo docente. El docente pidió que se adelante un consejo de seguridad para que las autoridades tomen acciones ante ese problema que vive el Magisterio de Ocaña.